Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de los Judo de la Fuerza, aquí estamos en el capítulo más de Gean Store, y en esta ocasión vamos a ver mi mazo Troll. ¿Por qué lo llamo así? Porque es un mazo que consiste en trollear al adversario, y también nos puede trollear a nosotros, dependiendo de que cartas no salgan. Este mazo se basa en esta carta, renunciar a la oscuridad. Esta carta lo que hace cambia nuestro poder de héroe y nuestras cartas de brujo por otra que hace aleatoria, y esas cartas cuestan un cristal menos. Como veis, básicamente son todos cartas de brujo, baratas, caras y cartas como esta, de robar. Y este para curarme, porque ya sabéis que el brujo se hace daño para robar. Vale, son cartas para robar, para que esta carta, ahora no la encuentro aquí, te salga cuanto antes. ¿Vale? Ahí veis. Cartas también para matar bichos y demás. ¿Vale? Pues básicamente este es el mazo. Lo he ido probando poquito a poquito, he estado jugando partidas de aficionado. De aquí no lo he probado, no lo he probado aquí, porque estoy seguro que me revienten de a base de bien. Pero bueno, es un mazo para pasarlo bien, pasar el ratito. Bueno, brujo contra pícaro, pícaro contra brujo. ¿Qué más quiero? Ya la tengo nada más empezada. Y encima, tengo la moneda. De lujo. De lujo, sí, así de quiero. De lujo. Ni cambio ni meches, nada. Así tal cual. Es una partida buena, ¿eh? Empezamos bien, empezamos muy bien. Sí, sí, me da igual, me da igual que bajes a ese tío. Porque yo lo voy a hacer así. Espero que me salga algo apeteórico. El error está bien. Venga, va, vamos para allá. Mira, el paladín. Cuando tú ves no reciba daño, fíjese la misma cantidad de... De momento no lo quiero jugar. Este, vale, este me gusta. Tengo este, vale. Pero de momento hasta el cuarto turno no puedo hacer nada. Bajar a estos tontos. Bajar a estos tontitos y ya está. Bueno, con esta carta lo que hacemos es despistar al adversario. Porque ahora no sabe qué juego vamos a tener. Él no sabe ahora mismo qué estrategia tenemos. Porque somos brujos y dices, vale, es un zoo, puede ser un zoo, puede ser no sé qué. No, ahora nuestra estrategia ha cambiado completamente. Y le hemos dejado, como se dice vulgarmente, en fracaso. Sí. En fin. Eso, gasta eso en eso. Me encanta. Cuando te llegue la hora de la verdad y te haga falta, después me lloras. Vale. Ay, me está haciendo pupita. Ah, ya era hora que se hieras algo. Puedo darle a necesidad. Bien. De momento los puntitos uno en uno no me da igual. De momento voy con 27 vidas. Me ha quitado cuatro. No pasa nada. Luego si baja algo más grande, más tocho. Sí, bajaré esto. Pero lo malo es que si me golpea con el arma. Esto me da para hacer risa. Me pregunto. En fin. Mira, 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 mira. Ay, ay, ay. Estoy mirando debajo de la bomba. O estoy metiendo porquería debajo de la bomba. No lo sé, no lo sé. ¿Qué estoy haciendo? Yo creo que hay que mirar. Ah, lo has copiado muy bien. Me parece muy bien. Me encanta que hagan esas cosas. Vale. Bien. De momento sí. Luego, pues bueno, si... Otras copias de este me parece muy bien. Cuando se hagan los tochos míos, ya... Medidas. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar a esta. Ah, vale. Me he puesto uno menos. Jugamos esto. Esto me suele aquí, Atis. Esto también me suele aquí, Atis. Sí, colega. Sí, colega. Vale. Es un... Es un... He, he, he. Muy bien. Me parece muy bien. Se va a jugar. Esto? Sí, a este. ¡Sufre! Vale. Divertido. Estás oyendo a una partida muy buena. Sí. Muy buena. En principio ha sido un poquito... Fofo. Vale. Ahora mismo... Ahora mismo me mola como está oyendo la partida. Porque básicamente ya estáis viendo. Yo te voy a seguir golpeando. Yo te daré muerte. Sí, 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 sí. Lo que tú digas. Yo también te quiero. Me río. Vale. Hemos ganado. Una partida apeteórica. Vale. Pues bueno. Como estáis viendo. Este mazo puede salirte muy bien. Como... Ha pasado. Y a veces te puede salir muy mal. Lo he comprobado. Lo he comprobado. Y a veces te... ¿Qué te dices? Pero qué cosa me ha salido. Si son todas cartas muy caras. Y no puedo jugar nada. Básicamente lo que ha pasado aquí... Un poquito. Pero ha mejorado la cosa. Pero bueno. En fin. Si os ha gustado. Diceis. Dar un like. Si os podéis comentar. Así que un saludo. Ser buenos. Ser felices. Y... Adiós.